Top 5 de las personalidades más seguidas en Instagram. ¡Comenzamos! En el puesto número 5 tenemos al actor americano Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, quien tiene un total de 395 millones de seguidores en Instagram. El cuarto lugar lo ocupa la socialité y joven empresaria de 27 años Kylie Jenner, con 396 millones de seguidores. Sin duda alguna no podemos dejar fuera de este top a la actriz, cantante y empresaria americana Selena Gómez, quien ocupa el tercer lugar, ya que cuenta con 424 millones de seguidores en Instagram. El segundo lugar es para el astro argentino Lionel Messi, quien posee 503 millones de seguidores en Instagram. Y encabezando nuestro top 5, el puesto número 1 lo ocupa el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, con 639 millones de seguidores en Instagram.